Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, mi nombre es Mayra, en esta ocasión les voy a mostrar un Arréglate conmigo así rapidito. Según yo iba a hacer una plática, pero pues no puedo porque tenía música y luego había mucho ruido en la casa, ya saben, las cosas que pasan. Pero sí muchachas, vean, un pequeño cambio de look, lo único que hice fue nada más este, pues, hacerme retoque de lo que ya tenía, el estilo Palage. Y también, pues, me acomodaron el tono porque estaba así como que unas partes doraditas y otras partes se veía así como de otros tonos, pues, como más rubio cenizo. Y le dije a la muchacha que, pues, me lo corrigiera. Me gustó muchísimo. Siento que le da como más claridad a mi rostro. Algunas me dicen que me veo mejor con el cabello oscuro, que también me encanta. Y ya saben cómo soy. Bueno, somos todas, yo creo, que tenemos esas etapas de que ya queremos cambiar y cada rato estamos con esa idea de que, ah, ya me aburrí de esto, ya me aburrí del otro. Entonces, algo nuevo, diferente. Mi outfit es este body de SHEIN. Si quieren utilizar mi código T2M Mayra, bienvenidas. Ya saben, me encanta lo que es la ropa de SHEIN. Es una de mis tiendas favoritas y este me gustó muchísimo. No me lo había puesto para salir. Y luego también estos que son como tipo jeggings. Justamente también, sin querer queriendo, son de SHEIN. Me subí a la silla para que los vieran bien. Vean qué bonitos están. Solo que como están demasiado high rise, o sea, muy altos de aquí, pues nada más le di un doblez para que se viera mejor. Como estoy bajita, pues no quería que se me viera tan hasta arriba. Ah, este anillito me lo compré en un puestecito que tenían en Echo Park, aquí en Los Ángeles. Y pues en este dedo, donde se debe poner, en este, no me queda muy bien. Entonces me lo puse así. Las uñas también me las arreglé aquí en casa con un set de esta marca que se llama DASHIN DIVA. Que las encuentran en todos lados. En farmacias, aquí en Estados Unidos, pues, y en Target. Me puse esta mascarilla en el cabello. Para cuidarlo, adquirí esta mascarilla. Que tengo ya una en uso, pero se me está a punto de terminar. Entonces, como me encanta, pues, pedí un repuesto de esta mascarilla que es de la marca EVA New York. Y pues es un tratamiento para reparar tu cabello. O pues al menos para tratar de que se vea bonito, saludable. Huele súper delicioso. Y tengo el shampoo en seco también, que es de mis favoritos. Que es el que siempre vuelvo a comprar. Antes de maquillarme, me puse una mascarilla de estas. Porque miren, ahorita con la edad, pasando a los 30, ya tu maquillaje, por más que trates, no se te va a ver bien. Al menos que te lo vayas a hacer con un profesional. Como por ejemplo, para cuando me hice el maquillaje de los 15 años de Jessica. Que me lo hicieron, mejor dicho. Mi piel se veía bien bonita y eso que me pusieron un montón de capas de maquillaje. Pero no se veía cartonada. No se veía así como que, pues, los poros no se veían marcados. Todo perfecto. Y yo, aunque trate utilizando primer, no me había funcionado. En algunas zonas se veía así como que muy reseca. Otras, los poros también se me marcan mucho. Unas manchitas de aquí, era muy difícil cubrirlas. Entonces, lo que hice esta vez, que me funcionó muy bien. Porque estoy viendo los resultados, ¿verdad? Es ponerme primero una mascarilla. Dejarla por 20 minutos y te la puedes dejar en la piel. Lo que son los residuos que se absorban. Ya después te pones tus sueritos, crema hidratante, tu protector solar y tu maquillaje después. Ok, les voy a dejar aquí el nombre de la compañía de estas mascarillas que me las enviaron. Ya he utilizado varias. Y pues, la que utilicé el día de hoy es esta de sandía. Lo que hice para que mi maquillaje se vea bonito. Que esto es un tip que les voy a compartir para las pieles maduritas. Es que, bueno, se ponen lo que es su cremita. Y luego ya el primer. Yo utilicé uno que tenía una probita que me dieron en Sephora de, creo que es Smashbox. Algo así. Me puse el primer también en las ojeras porque es aquí donde más se me veía reseco. Después me puse el corrector. Lo difuminé muy bien. Y en vez de base, me puse polvo nada más en el rostro. Y ya después me puse el setting spray. Ya después me puse lo que es el contorno. Y también selle lo que es el corrector con el polvo, ¿verdad? Antes de aplicarme el setting spray. Ya no voy en orden, se me olvidó. Pero me gustó muchísimo el resultado, vean. Y también les quiero mostrar un pedido que le hice a mi amiga flaquita del canal Flaca Time. Tiene su tiendita en Instagram. La Catrina Boutique. ¿Ok? Para que ustedes pasen ahí a ver todo lo que tiene. Que son accesorios. Y también tiene lo que es ropa. Yo le hice pedido de estos aretes de Frida Kahlo. Estos que están aquí. Y están a 3 dólares. Y si pasas de 15 dólares, el envío es gratis. Entonces, pues yo pedí estos aretes y una playera que luego se las muestro. ¿Ok? Y ella me regaló estos de aquí. Y me regaló estos otros. Que están súper bonitos. Muchísimas gracias amiga por incluir estos detallitos. Y la playera que yo le encargué es esta que me gustó. De la chilindrina. Tatuada y todo así como que bien acá. Vean. Está padre. Me gustó. Creí que era blanca pero qué bueno que no. Es así como grisecita. Y es de una tela súper cómoda. Entonces está muy padre. Me gustó mi playera. Esta creo que estaba, si no me recuerdo, en 14. Más 3 de los aretes a 17. Y pues me envió otros extras. Las invito para que pasen a su tienda. Tiene muchísimos accesorios. Les dejo el link en la cajita de información. O el nombre, mejor dicho, para que ustedes la busquen en Instagram. ¿Ok? Muchas gracias amiga. Y pues bendiciones en tu negocio. Ahora sí vamos a pasar con el arréglate conmigo. Para que ustedes vean el proceso de cómo es que me maquillé y todo. Pues hay más o menos. Yo la verdad es que me hago maquillaje súper sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por el video de hoy. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Un besote a todas. Bye, bye.